En 1992, el entonces diputado, expresidente y quien también fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Julia Rosemena Monroy, se refería al movimiento popular democrático y las descalificaciones en su contra fue furibundo. La sesión de este jueves se dinamizó aún más con la presencia del Frente Unitario de Trabajadores que planteó al Parlamento que recobre su capacidad legislativa en materia salarial, que restituya los derechos sindicales, que defienda las entidades estatales y que atienda las demandas de los indígenas. Las intervenciones de los dirigentes obreros provocaron la reacción del diputado Carlos Julio Rosemena, quien acusó al MPD de falsear la verdad, porque los décimos sueldos son obra suya cuando fue presidente. Ustedes no conocen, ustedes son ignorantes e ingratos por naturaleza. No, señores, representantes del Congreso Nacional, que ni es solo, solo, hay no hubo ninguno de estos bellacos, que injurianos, la magistrada de un hombre, que siempre, siempre han tenido por las clases populares. ¡Gracias! ¡Gracias!